¡Gracias! Navidad se trata del nacimiento del niño Jesús. En este especial de Atillo es Navidad, no puede faltar mi saludo y agradecimiento a todo el pueblo atillano. Ahora, ¿por qué no hacemos el tan esperado encendido de la Navidad y pasamos de regreso a la música con los talentos atillanos? Vamos al conteo regresivo. 5, 4, 3, 2, 1, Atillo es Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algarabía señores, muchas gracias! Y comienza la fiesta aquí en nuestro pueblo de Atillo y dejamos a nuestro compañero Omar Santiago y esto que dice así. 1, 2, 3, 1 Esta parranda no tiene Ola de entrada y salida Ni espera ron ni comida Porque apertrechado viene Esta parranda mantiene Ay, mantiene un coro de los mejores Y a jugar por los colores Las cintas y los sombreros Tienen unos cuantos copleros Cuatristas y trovadores Cuatristas y trovadores Esta parranda mantiene ¡Gracias! Y a ver si no es un parranda Entonces es una parranda ¡Nueve navidad! ¡Eh! ¡Eh! Esto sí es un parrandón Porque a esta trulla le encanta nuestra tradición Y canta las canciones como son Aquí hay consideración Óyeme a ti yo con todo el que se despierta Que hay convocatoria abierta Para el que quiera cantar y se atreva a improvisar Un aguinaldo en la puerta Un aguinaldo en la puerta Esa parranda no pasa Sin una autorización Y espera que en el balcón Hable el dueño de la casa Esta parranda se basa Al Puerto Rico en principios de amistad Tiene una cantidad De boricuas que atesoran Que respetan y valoran Las parrandas de verdad Hay las parrandas de verdad Esta parranda es de verdad Esta parranda es una parranda Y al coro con emoción Y al coro con emoción Sale a alegrar el ambiente Para festejar a la gente De atillo del corazón Hay de atillo del corazón Esta parranda es una parranda Esta parranda es de verdad Que ya han visto algunos de ellos Que ya han visto algunos de ellos Pero que otros serán sorpresas Hablando de la navidad Para mí el mejor regalo Que yo tengo en navidad Es cantar con mi hija Y por eso me siento bien orgulloso De presentar para ustedes A Chamira Santiago Que pertenece también A la escuela de niños Estrobadores de atillo Con ustedes Chamira Con un seis bien bonito Que dice así Cantemos llenos de amor De alegría y alboroso Y celebremos con gozo Que nos llegó Redentor Que siendo Dios y Señor Es al hombre semejante Y su llegada es causante De nuestra felicidad Por él en la cristiandad No hay corazón que no cante Por él en la cristiandad No hay corazón que no cante Cantemos todos en Navidad Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad Con el hijo de María Nació también el perdón Y nació la salvación De acuerdo a la profecía Llegó al mundo la alegría Sosegada o delirante Que hace que cualquiera cante Desde que llega el tiempo Pues por este nacimiento Pues por este nacimiento No hay corazón que no cante Pues por este nacimiento No hay corazón que no cante Cantemos los dos De esta vida Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad Música 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 Imitemos los pastores Que hasta el pecero Llegaron Hasta el niño Se postraron Y le rindieron honores Cantándole sus dolores Con corazón palpitante Es que al encontrarse Es que al encontrarse Ante La amorosa y dulce Fala Del principio de la paz No hay corazón que no cante Del principio de la paz No hay corazón que no cante Cantemos los dos De esta vida Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad La isla de Borinquén Se vuelve amor y cariño Para recibir al niño Como si fuera Belén Iluminarse también Con la estrella rutilante Que nos guiará adelante Que camino a la redención Por ella en esta nación No hay corazón que no cante Por ella en esta nación No hay corazón que no cante Cantemos los dos De esta vida Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad Y vámonos de parranda Por el campo y la ciudad Buenas noches, buenas noches A todos esos amigos Que están viendo esta transmisión En vivo Ahora lo voy a dejar Con el talento atillano Teddy Valentín 1, 2, 1, 2, 3, 4 Buenas noches, tío Felicidades De Navidad Es muy chévere Morinque te quiero Porque en ti nací Y en ti fue que vi Resplando el primero Yo te soy sincero, una enatendida Será bendecida, aunque en ti moriré Pero yo te cantaré, desde la otra vida Pero yo te cantaré, Borinquen, desde la otra vida Tierra hospitalaria, en San Borinquen Tierra de niete, oye mi pregaria Tierra necesaria, hogarza dormida Mi canción te inspira, y no te he de olvidar Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Puerto Rojo, desde la otra vida Al morirme un día, yo no he de olvidarte Y yo voy a cantarte, toda mi alegría En mis agonías, Borinquen, querida Mi alma aturdida, no te olvidará Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Hoy al dedicarte, recuerdo, te exijo Borinquen, Borinquen, soy tu hijo Y no voy a olvidarte Y yo te voy a cantar, por eso al dejarte Mi alma entristecida, no será perdida Tierra tropical, pero yo te voy a cantar Desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Borinquen, desde la otra vida Tierra hospitalaria, ese es Borinquen Tierra de niete, oye mi precaria Tierra necesaria, hogar sea dormida Mi canción te inspira, y no te has de olvidar Y yo te voy a cantar, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Puerto Rojo, desde la otra vida Y yo te voy a cantar, Puerto Rojo, desde la otra vida Espero que esta canción te la dedique a ti Me salió bien chévere para ti, mi pana Y ahora voy a presentarle Al monstruo de esta contienda que está aquí ¡No, Albertito! ¡No, Albertito! ¡No, Albertito! ¡No, Albertito! ¡No, Albertito! El día de reyes Un niño pobre Recibe un sobre Con un mensaje Una postal Una postal Dice este año No habrá regalo Firma Gaspar No te preocupes Gaspar Dice resignado el niño Mi regalo es el cariño De mamá, papá y mi hogar No te preocupes Gaspar Dice resignado el niño Mi regalo es el cariño De mamá, papá y mi hogar Sucede que un padre noble Muy atento y abnegado A su niño había enseñado La riqueza de ser pobre Sucede que un padre noble Muy atento y abnegado A su niño había enseñado La riqueza de ser pobre Niño pobre Niño rico Niño pobre Niño rico Niño pobre Niño rico Niño pobre Niño rico Y en navidad Un niño rico Encuentra un sobre Rubos y encaguez Una postal Muchos sujetes Varios billetes Firma Gaspar Firma Gaspar No estoy contento Gaspar Dice resignado el niño Preferiría el cariño De mamá, papá y mi hogar No estoy contento Gaspar Dice resignado el niño Preferiría el cariño De mamá, papá y mi hogar Sucede que este otro chico Como nadie lo atendía Desde pequeño sufría La pobreza de ser rico Sucede que este otro chico Como nadie lo atendía Desde pequeño sufría La pobreza de ser rico Niño rico Niño pobre Niño rico Niño pobre Niño rico Niño pobre Niño rico Niño pobre Padre no compres tu niño con caballitos de palo, brindale el mejor regalo, tu atención y tu cariño. Padre no compres tu niño con caballitos de palo, brindale el mejor regalo, tu atención y tu cariño. Padre no compres tu niño con caballitos de palo, brindale el mejor regalo, tu atención y tu cariño. El amor no se compra ni el cariño, no, con caballitos de palo. No trates de compensar con lo material, aquello que nunca le has dado. El amor no se compra ni el cariño, no, con caballitos de palo. Trátalo bien, quiérelo, ámalo, ese es el mejor regalo. El amor no se compra ni el cariño, no, con caballitos de palo. ¿Qué importa ser rico si es pobre? Es cuestión de tener un corazón limpio y noble. El amor no se compra ni el cariño, no, con caballitos de palo. A mis hijos nada les faltará, para ellos sobre todo, mi cariño brindado. Y que viva la Navidad puertorriqueña, donde quiera que estén. Niño, no lo compres, caballitos de palo. Y se lo voy a nieve. Y se lo voy a nieve. Niño pobre Niño rico Niño pobre Niño rico Ahí está, felicidades a todos ustedes Los que nos están viendo por aquí A través de esta manera virtual Para llegar hasta cada hogar de todos ustedes Y llevar un poquito de alegría de parte de nosotros Los músicos, bueno, atillanos Y también no atillanos que nos acompañan en esta noche De parte de la Administración Municipal de Atillo Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros Y ahora tengo el honor, ya que hice una canción Cantando un poquito de los reyes Ahora les voy a presentar A una de las semillas de la trova de nuestro país Les voy a presentar con mucho cariño A uno de los niños que está en la Escuela Trovadora de Atillo A mi gran amigo Ian Quiñones Y los dejo con esta parrandita que dice así Estoy bien contento Estoy bien feliz Porque ya los reyes vienen por ahí Estoy bien contento Estoy bien feliz Porque ya los reyes vienen por ahí Vienen por ahí, vienen por ahí Yo sé que los reyes vienen por ahí Vienen por ahí Leyeron la carta que yo les escribí Y traen el regalo que yo les escribí Y traen el regalo que yo les pedí Vienen por ahí Vienen por ahí, vienen por ahí Vienen por ahí, vienen por ahí Yo sé que los reyes tienen por ahí Todo huele a fiesta y a celebración, y es que sigue viva nuestra tradición Todo huele a fiesta y a celebración, y es que sigue viva nuestra tradición Vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí Vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí El Rey Baltasar, Gaspar y Melchor, vienen regalando cariño y amor El Rey Baltasar, Gaspar y Melchor, vienen regalando cariño y amor Vienen por ahí, vienen por ahí, yo sé que los reyes vienen por ahí Vienen por ahí, vienen por ahí Yo sé que los reyes vienen por ahí Anoche en el cielo, tres estrellas vi Y eso es que los reyes vienen por ahí Anoche en el cielo, tres estrellas vi Y eso es que los reyes vienen por ahí Vienen por ahí, vienen por ahí Yo sé que los reyes vienen por ahí Vienen por ahí, vienen por ahí Yo sé que los reyes vienen por ahí Muchas gracias Aplausos fuertes para Ian Que es de esa cosecha nueva de trovadores Y me honra mucho de que sea uno de mis estudiantes Yo creo que los reyes este año vienen con algo chévere para Ian Vamos a darle otro aplauso, que chévere Que tengamos buenos niños trovadores también en la cosecha que se están levantando Bueno, esta vez les voy a compartir una de mis parrandas favoritas Se titula La parranda del amigo Y espero que la disfruten, dice así Y aquí regreso para felicitarte Aquí regreso para felicitarte Vengo a traerte nuevamente mi canción Vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Selletapa no se sabe a tradición Y una parranda que sabe a tradición Y una parranda que sabe a tradición Y una parranda que sabe a tradición Vengo a decirte que los reyes este año Traerán cariño, esperanza, paz y amor Vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Y yo te traigo un parrandón Que sabe a tradición Y esta es la música nuestra Que sabe a tradición Porque en el pueblo de Atillo Que sabe a tradición Con la gente linda de Atillo del corazón Que sabe a tradición Yo te canto un tiempo sado Que sabe a tradición Y esta es mi linda parranda Que sabe a tradición Vengo a decirte que te aprecio como hermano Vengo a decirte que te aprecio como hermano Que te valoro de alma, vida y corazón Vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Vengo a traerte el abrazo de un amigo Y una parranda que sabe a tradición Venga ese aplauso para la parranda buena Que chévere sigue la buena música Yo sé que la estamos disfrutando Veo por ahí muchísimos comentarios de amigos Que siguen comentando Esta parranda parece que no se va a terminar Porque sigue llegando buena música Así que compártalo con sus amigos y familiares Y dígale que está a tiempo para ver todavía El encendido de Atillo Llega por aquí nuevamente el compadre Norberto Vélez Y dice así Ya después de la mañana se oye en el callo su alegre canto Y las aves con su trilo anuncian la Navidad Que linda está la campiña engalanada con sus verdores Y hasta el borrullo del río también se lo oye cantar Y otra vez ya llegó la alegre Navidad Y otra vez ya llegó la alegre Navidad Desempunda el cuadro mi compadre Y arremaca el dos más de historreau Pa' bailar loco la comay bien acaramelado Pa' bailar loco la comay bien acaramelado Bien acaramelado Bien acaramelado Bien acaramelado Ya me la comoda que venga a bailar Venga acaramelado Que vengo con mi grupo Ay mira yo vengo a fincao Venga acaramelado Y estas Navidades seguro que yo no me quedo dao Venga acaramelado Voy pa' tu casa aunque sea virtual A llevarte una parranda gozao Venga acaramelado Pero que ven conmigo a bailarlo acaramelado Venga acaramelado Báilalo en tu casa aunque sea en la cama sentao Venga acaramelado Y no te quedes Y no te quedes amotetao Venga acaramelado Que las Navidades apenas han empezao Venga acaramelado Acaramelado, caramelado, caramelado Venga acaramelado Y se lo le ten Pero que saque compadre ese cuadro ya Venga acaramelado Campeonante con su huilo Ay mira bien repicao Venga acaramelado Alexi con el bajo con ese bonito tumbao Venga acaramelado Venga acaramelado Me voy con los muchachos Yo me voy de lao a lao Venga acaramelado Venga acaramelado Ay caramelo, 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 caramelo a kilo Venga acaramelado Ay caramelo, 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 caramelo a kilo Venga acaramelado Compadre Ferrer, dame el pitorro que no me lo he dado Venga caramelao Y no lo deje en la oficina, no lo deje allí guardao Venga caramelao Ay que tengo, pero que tengo que estar entonao Venga caramelao Pa' que la tuya siga y que siga a pingao Venga caramelao Desde el bus de cuatro mi compadre Báilalo bien acaramelao Desde el bus de cuatro compadre Que lleva todo el año en ese estuche guardao Desde el bus de cuatro mi compadre Báilalo bien acaramelao Yo quiero escuchar un lelolay Quiero escuchar un seis chorreao Desde el bus de cuatro mi compadre Báilalo bien acaramelao Pero que baile y baile, que baila acaramelao Báilalo bien acaramelao Ay ese coro bonito apinao Bien acaramelao Pero que bien, que bien acaramelao Bien acaramelao Señores que sigan la rumba en todos lados Bien acaramelao Cuando tu quieras Carlito Que yo sigo aquí pintao Bien acaramelao Caramelos Caramelos Ahí está, muchas gracias, muchas gracias Desenfunde el cuatro Que las navidades empiezan aunque sea desde su casa Virtual, virtuales Bueno, este año las cosas son diferentes Así que tenemos que disfrutar a como dé lugar Señores, desde su casa Cuídense mucho Que es lo más importante Para que podamos disfrutar la navidad que viene Y las próximas, ¿sí o no? Bueno y ahora yo quiero presentar a dos amigas nuestras Que están aquí en esta noche con nosotros Les presento a Natalia Sánchez La hija del señor Papo Sánchez De aquí de Atillo Y a Hilda también Que nos acompañan esta noche Vamos a hacer un tema muy especial Que se titula Navidad es amor Lo hacemos muchachas Claro que sí Vamos allá Y es así Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Tiempo de paz para querernos Para mirar Los niños sonreír Para pensar en cosas bonitas que te hagan feliz Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Daremos gracias al Creador Porque hay un sol Que brilla siempre igual Por tantas cosas divinas Que viva la Navidad Navidad es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Navidad es amor Navidad es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Amor, amor Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Que viva la Navidad Navidad es amor Es brindarle lo mejor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Navidad es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Amor, amor Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Hay un mensaje de esperanza Es fraternal Son ganas de luchar Para que el pueblo riqueño Consiga un poco de paz Navidad es amor Es brindarle lo mejor Es hora que comencemos Es hora que comencemos A rescatar la humildad Un pueblo materialista La quiere desfigurar Navidad es amor Es brindarle lo mejor Se escucha un cuadro bonito Y un trovador como un mago Saca un montón de palabras Siguiendo su pie forzado Navidad es amor Es brindarle lo mejor Es brindarle lo mejor Navidad es amor Es brindarle lo mejor Debemos de perdonar Porque esto es algo divino Es aceptar el error Y proseguir el camino Navidad es amor Es brindarle lo mejor Olvidemos los rencores Obsequiemos un perdón Ahí está Navidad es Puerto Rico Fuerte el aplauso Para mis compañeras Natalia e Hilda La representación femenina Bueno también estuvo Chamira Con nosotros aquí Esta noche la hija De nuestro querido amigo Omar Santiago Omar ¿Tú no piensas a cantar Malná esta noche aquí? Estamos aquí esperando por ti Yo no sé si tú quieres Cantar otra cosa Mira que por ahí está Ah Mira a ver Mira a ver Vamos a ver que seguimos Aquí con esto O tú quieres que cante yo ¿Qué tú quieres que hagamos? ¿Tú quieres que yo haga Esa canción ahora? Pues vamos a hacerlo Así mismo va a ser Ustedes saben que como esto es así Señores pero entonces Vamos a hacer un tema Vamos a cambiar un poquito Ronda aquí Vamos a hacer un tema Que yo interpreté hace muchos años Tuve la oportunidad De pertenecer a la orquesta Del maestro Elías López En 1996 Ha llovido un par de años atrás No vayan a decir nada Que lo estoy hablando ustedes allí Y tuve la oportunidad De hacer este tema En una de las últimas grabaciones Bueno yo creo que Fue la última grabación Que el señor Elías López Pudo hacer ¿Verdad? Yo tuve la oportunidad De participar en ella Y una de las canciones Que yo de pequeño Siempre disfrutaba mucho Cuando estaba en la iglesia A cantar Para la misa de gallo Para Nochebuena Para todo ese tipo de actividades Religiosas y bonitas Y así este tema Que dice de esta manera El villancico y aucano Señores Quisiera niño besarte Y San José no me deja Dice que te haré llorar Y sé que te haré llorar Verdad que aún así me deja Ha nacido en un portal Llenito en un portal Llenito de telaranjas Entre la mula y el muro El redentor de las almas En vela en tu cana fuego Del portal sale una llama Es una estrella de suelo Que ha caído entre las pagas Yo soy un pobre yaucano Que vengo de Yauco aquí Y a mi niño Dios le traigo Un gallo quiquiriquí Ya lo sabes niño hermoso Soy del pueblo del café Por si quieres dos saquitos También yo te los traeré Yo soy Juan el verdurero Que vengo de la montaña Y te traigo viandas buenas Desde mi humilde caballa Al niño recién nacido Todos le ofrecen un don Yo como no tengo nada Le ofrezco mi corazón ¡Easy! 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 Música Yo soy Juan el verdurero Que vengo de la montaña Y te traigo, vean, te acuerdas Desde mi humilde cabaña Al niño recién nacido Todos le ofrecen un do Yo como no tengo nada Le ofrezco mi corazón Muchas gracias El villancico y abucano Señores, un aplauso para ustedes mismos A la orquesta que nos acompaña en esta noche De grandes músicos que están aquí Gracias muchachos por decir que sí Estar con nosotros Y ahora sí que tiene que venir el maestro Omar Santiago Omar, yo quiero que tú Como ese es tu don Y eso es lo que papá Dios te dio a ti Yo creo que tú hagas ahora unas décimas improvisadas Yo no sé que tú quieres cantar Si tú quieres cantarle simplemente a Navidad O a las Navidades nuevas que estamos viviendo ahora Navidades virtuales Me dieron varios pies forzados Son cuatro los pies forzados Si yo los logro hacer Toda la orquesta nos da un aplauso Si no también, como quiera Porque va a ser No, no Va a ser improvisado Y a veces improvisado Puede fallar o no Bueno Uno de los pies forzados que me dieron fue Una parranda virtual Está bueno Ese está actualizado El segundo va a ser Atillo del corazón El tercero que me dieron fue Atillo sabe a cultura Y el cuarto dice Gracias a los atillanos ¿Está bien? Yo te lo voy a ir preguntando en el camino No te me vayas muy lejos No te me vayas muy lejos Maestro, entonces Vamos a complicar más la cosa, Juan Vamos a hacerlo Vamos a hacer un sechorreado Para darle un poquito de fiesta Yo sé que lo hacemos en Do Mayor Por allá con el compay Alexis Estamos aquí en vivo Estamos en vivo Y en vivo las parrandas son así Y yo sé que los muchachos Se van integrando por ahí Porque a mí me gusta siempre También el floreo por allá Del compay Carlos Y el compay del trombón Que todo va a estar bueno Entonces si te parece Para hacer esta parranda así Más espontánea Después de cada décima El coro dice Qué buena, qué buena Qué buena es la Navidad Eso te lo va a pedir el oído Cantemos todos a coro Por ahí más o menos Nos vamos con esta parrandita Y ya saben Si nos acordamos de los cuatro Pies forzados Alberto, tú me ayudas ahí No me pregunte Que a mí se me olvidó Hasta el primero Dice así Vamos allá Márcalo maestro Por el COVID-19 Por el COVID-19 Hoy comenzó este relato Junto a don Ernesto Y ahora otro rumbo se mueve La parranda nos conmueve Con la orquesta musical Y a través de este canal Los que en la tarima estamos Hoy a ustedes le brindamos Una parranda virtual Una parranda virtual Dice coro Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena la Navidad Cantemos todos a coro Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena la Navidad Cantemos todos a coro Ay, las gracias le voy a dar Las gracias le voy a dar Aquí como trovador a Chely Rodríguez por prestarnos su santo hogar Y a este teatro sin par A todos cause emoción Porque esta celebración Que a tantas almas complace yo creo que solo la hace a ti yo del corazón Ay a ti yo del corazón Como aquí dice Oh que buena, que buena Que buena, que buena Que buena es la Navidad Cantemos todos algunos Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena es la Navidad Cantemos todos algunos Estamos todos aquí Estamos todos aquí Gruyendo en estas batallas Y yo sé bien que los reyes ya mismo están por ahí Es un honor para mí Que esa expresión linda y pura Se adorna con la ternura De los niños probadores Porque con tantos cancores a ti yo sabía cultura A ti yo sabía cultura, no hice Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena la vida, cantemos todos al coro Qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena es la vida, cantemos todos al coro Ay, la noche ha sido un acierto La noche ha sido un acierto Por este coro sin par y gracias le voy a dar también al compaín Norberto Que fue quien hizo el concierto De compañeros y hermanos Estamos los compueblanos Y hasta hoy también la orquesta A todos le manifiesta Gracias a los atillanos Gracias a los atillanos ¡Coro! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena la Navidad! ¡Cantemos todos el coro! ¡Venga! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena la Navidad! ¡Cantemos todos el coro! ¡Como fuimos! ¡Juadito! ¿Cómo suena ese cuadro, mi país? ¡Mujero, bueno, bueno! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, pomar! ¡Aplauso! Oye, me pusiste a sudar, pero lo logramos Tú te las aprendiste, entonces tú lo sabes No, yo quisiera tener la mitad de ese don La mitad, la mitad en la más Por lo menos acordarme de los pies forzados Cuando miré para allá y te vi mirar la cara Me asusté, pero bueno No, olvídate de eso Bueno, señores Esto, como dice la canción Todo tiene su final Así es que, nada dura para siempre Pero esto queda perpetuado, ¿verdad? Para siempre aquí Este espectáculo que hemos hecho hoy Así es que gracias a todos los que se sintonizaron Y están con nosotros aquí Sigan compartiendo este video Para llevar un poquito de alegría A toda la gente que nos ve a través De las redes sociales, ¿verdad? Esto es una maravilla ahora Poder llegar a cada hogar De esta manera Así es que, muchas gracias Muchas felicidades Cuídese mucho en esta época todavía, ¿verdad? Hasta que todo esto pase Y yo quiero que despidamos este espectáculo Con un tema muy especial De mi querido amigo Omar Santiago Que es un tema que él escribió Para nuestro pueblo de Atillo Atillo es un pueblo de verdad Que todo lo que se hace Se hace con calidad Se hace con mucho cariño Y nos place Haber nacido y haber, ¿verdad? Haber crecido en este pueblo aquí Con mucho orgullo Así que gracias a ustedes A los que nos siguen A los que nos siguen y nos persiguen Están ahí pendientes A lo que hacemos nosotros Nos despedimos con un tema Que se llama Yo soy de Atillo Como tú y como yo Y dice así, señores Venga Cuatro De la hermosa población De Atillo del corazón Me vio crecer y jugar Nace al lado del palmar Nace al lado del palmar De la playa más hermosa Yo soy de Atillo de la hermosa Yo soy de Atillo Ese es mi pueblo Tengo la esencia Tengo la esencia de mi pueblo ganadero Yo he visto por ser de Atillo El orden en la butaca Y he visto como la vaca Le guarda leche al novillo Esta vez en el cercadillo Que da el ganado vacuno Y he visto un solar montuno Repleto de vacas pintas Gorda, cansada, ciencinta Esperando el desayuno Yo soy de Atillo Yo soy de Atillo Ese es mi pueblo Tengo la esencia de mi pueblo ganadero Yo soy de Atillo Ese es mi pueblo Tengo la esencia de mi pueblo ganadero Atillano cien por ciento Gracias por ver el video. 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 Yo soy latino, es el pueblo, tengo la esencia de mi pueblo ganadero. Yo soy latino, es el pueblo, tengo la esencia de mi pueblo ganadero. Yo he visto nuestra patrona, virgen del Carmen Estado. Las veces que la han paseado por las calles de la zona. He escuchado la pregona con trompetas y tambores. Y he visto a los pecadores, también la virgen pasear entre las hojas del mar y tirándole al agua flores. Y dice... Yo soy latino, es el pueblo, tengo la esencia de mi pueblo ganadero. Yo soy latino, yo soy latino, es el pueblo ganadero. Yo soy latino, yo soy latino, es el pueblo, tengo la esencia de mi pueblo ganadero. Yo soy latino, yo soy latino, es el pueblo ganado, soy latino, es el pueblo ganadero. Gracias.